Muchas gracias Juan Diego, ante todo muchísimas gracias a todos ustedes, es muy emocionante para mí por ese gran vínculo afectivo emocional que tengo con el Perú, mi padre nació en Lima y ya viene desde mi bisabuelo, que ahora comentaré un poquito a modo de introducción lo que significa tanto para mí este gran país y esta gran conexión en el día de hoy. Y sobre todo el estar en la decana de América, en la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima, muy cerquita de la vienda del Callao, donde nació mi tío. Entonces bueno, pues en mi casa se sigue comiendo el lomo saltado, ceviche, la papa rellena, tan laboriosa además, que yo todavía a mí no me sale del todo muy bien. Y bueno, pues sí que quería hoy acercar algo que creo que es muy importante, sobre todo para animar a los más jóvenes que nos acompañan hoy, los estudiantes o los amigos también de los estudiantes, aunque no lo sean, aunque no formen parte de esta universidad. O sea, a toda persona que tenga inquietud, creo que es un poco el mensaje que es el que quiero hoy enviar. Hablábamos antes del, se hablaba un poquito antes y comentaba también en otra intervención sobre el contacto con la magia, que es muy importante y no debemos perder ese contacto con lo mágico, esa comunicación muchas veces intangible, no solo del idioma, sino esa comunicación a través de las piedras, del contacto, del tacto, de las miradas. Y hoy en día un tanto no nos paramos a reflexionar en esta era de la inmediatez en la que vivimos y necesitamos reflexionar, necesitamos tener contacto afectivo, personal y con esto de la pandemia, pues todo tal vez sea un poquito más difícil, pero bueno, como hoy es el ejemplo, gracias a las redes sociales, a las comunicaciones de nueva generación podemos estar en contacto a través del otro lado del mundo prácticamente. Mi bisabuelo llegó a Cusco en el año, antes del año 50 creo recordar, pero bueno, muy activo a partir de ese terremoto que hubo en Cusco y reconstruyó la catedral de Cusco e incluso la campana María Angola, que tanta magia y tanta leyenda tiene, la escondió, la salvaguardó del pillaje y contaba mi, su hijo, mi propio abuelo, contaba tantas historias que José Navarro, mi bisabuelo, pues narraba de esas tierras y tuvo siempre un contacto muy especial con las piedras. Reconstruyó la catedral de Cusco, reconstruyó la catedral, perdón, sí, la de Bata en Guinea Ecuatorial, viajó a Brasil, al Congo, a muchísimos países y se estableció finalmente en el Perú, donde él no solo sintió un gran amor por el país, sino que falleció y quiso ser enterrado en la propia Lima. Y el palacio de Torretagle también lo reconstruyó él, por eso digo que ese contacto con la piedra, no sé si es intrínseco, pero creo que es muy importante. Y creo en el cine y en los libros, en la escritura, como un vehículo de acción, un vehículo en el que todos podemos ser partícipes sin tener grandes recursos. Y ahora me explico el porqué. Voy a contar la historia que yo creo que es la que nos va a llevar, a transportar hacia lo que quiero explicar. Antes de la pandemia, en el año 2018, ya comenzaba yo a tener una serie de sueños recurrentes. En esos sueños recurrentes había una persona que caminaba en un mundo en ruinas, sobre una población indeterminada, que no había piedra sobre piedra, todo estaba totalmente en ruinas. Ese mundo en ruinas me sobrecogía una y otra vez, creaba una inquietud en mí, una zozobra, que no me explicaba el porqué. Entonces, bueno, a raíz de estos sueños recurrentes, comencé a escribir un guión de lo que yo veía en esos sueños. En esos sueños se veía cómo se quemaban libros, se veía cómo prohibían la comunicación. Al ser humano se nos tenía totalmente prohibido hablar, comunicarnos entre nosotros. Y no solo eso, sino que una especie de seres con rostros animalescos aparecían como de otra dimensión para perseguir esos libros, quemarlos, perseguir a la humanidad y acabar con la humanidad que nosotros conocemos. Todo aquello me producía una inquietud terrible, un desasosiego tremendo. Y en base a estos sueños comencé a escribir, comencé a escribir un guión, a darle forma, y cuando ya lo terminé, pues apareció un título. El apagón de Blackout, el apagón. Era algo apocalíptico, algo que me preocupaba. En un futuro no muy lejano, los libros, las letras se perderían, y algo, un cambio de ciclo ocurriría. No muy lejos en el tiempo. A partir de ahí, con esa preocupación y terminado este guión, comencé a moverlo. Evidentemente, yo no tenía dinero para poder pagarme una producción propia. No tenía yo esa posibilidad. Comienzo a mover este guión, esta idea que yo tenía escrita, esta historia de este hombre que camina entre ruinas y que salvaguarda el último refugio de la palabra, porque todo está quemado, no existen los libros ya. Y ese último manuscrito, ese diario del día a día, de lo que está ocurriendo, de los últimos compases tal vez de la humanidad que conocemos, lo guarda en un lugar sagrado, una ermita. Una ermita vacía totalmente, y él cada día acude a esa ermita para escribir lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, y nos lo narra al espectador. Bueno, con este manuscrito comienzo a moverlo, ahí se me cierran puertas. No me dan esa posibilidad, no hay ningún tipo de fondo para mi proyecto. Entonces, claro, ¿qué hago? No puedo. Yo solo, una persona, únicamente necesito también la ayuda de los demás. Y se me ocurre hacer algo. Digo, bueno, pues nosotros realmente somos pequeños creadores. Yo soy un humilde creador. Todos somos humildes creadores. No podemos pensar en algo más grande porque creo en la grandeza del pensamiento y en la grandeza de la creación, por muy humilde que sea. Es creación y es importante. Entonces, en base a ello, bueno, pues dije, voy a reunir a personas de confianza, amigos. Y por qué no, si tengo un elemento de grabación en el bolsillo diariamente, que me ocupa el mayor tiempo de mi cotidianidad, que es el teléfono móvil, el celular, por qué no, eso mismo que nos destruye o que nos está absorbiendo nuestras almas, porque estamos todo el día fijándonos en ese teléfono móvil que absorbe prácticamente nuestra alma, en esta era de la inmediatez, que plasmamos más nuestras miradas en la pantalla que en el ser humano, por qué no aquello mismo que nos destruye, nos crea y nos vuelve a destruir. Entonces, le di vueltas a todo esto. Digo, aquello que crea destruye, aquello que destruye crea, bueno, pues vamos a hacer algo con el propio teléfono móvil. Entonces, nació como un reto. Consciente de mis limitaciones, digo, por qué no, con el teléfono que lo llevo en el bolsillo, comienzo, intento hacer algo digno, una grabación de lo que yo ya previamente había escrito. Así que reuní a un grupo de amigos y nos fuimos a la aventura. Conseguí los permisos adecuados para poder ir a esos lugares que más o menos se asemejaban a lo que yo soñaba, en esas especies de pesadillas recurrentes, y pude filmar con el propio teléfono móvil esas localizaciones, esos pueblos en los que ya apenas se sostenían sus casas, y comencé a grabar a una persona que caminaba entre esas ruinas. Y con ese grupo de amigos, prácticamente disfrazados, con máscaras, todos aquellos seres que yo contemplaba en esos sueños, aparecían y yo grababa con la mayor de la humildad, porque no tenía yo posibilidades, o sí, porque hace muchos años no había esa era digital que ahora nosotros compartimos. Entonces, a través de este humilde proyecto, pues fui conformándolo sin más pretensión que la de realizar aquello que a mí me llamaba el propio corazón a realizarlo. Y en ese cortometraje de Blackout de la Pagón, ese hombre entre ruinas era perseguido, al igual que los libros, y era destruido, al igual que los libros. Pasaba a formar parte de ese cortejo de máscaras, ya no era un ser humano. Finalmente, el último refugio de la palabra era totalmente destruido. ¿Qué nos quedaba? Las piedras. ¿Qué nos quedaba? El elemento del románico, esa comunicación que nosotros ya no prestábamos atención, esa comunicación de siglos atrás que se transporta también a otras humanidades que tal vez ya poblaron nuestra tierra. Esos símbolos que ya no prestamos atención, que ni siquiera comprendemos, esas caras grotescas en las piedras, esos extraños símbolos, algo querían decir, y tal vez vuelven también a decirnos algo, pero nosotros tenemos que fijarnos en ello, tenemos que respetar esa comunicación perdida, porque tal vez la nuestra también se agote, también se acabe, también llegue a su fin, y debemos generar una nueva, o ya estamos conformando una nueva. Entonces, con todas estas ideas, surgió este apagón, pero también surgió el mayor de los temores que yo presentía, ese apocalipsis, ese caminar, esa preocupación de hacia dónde iba el ser humano, qué es lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina, y llegó la pandemia, llegó el COVID, y de alguna forma nos cambió nuestros hábitos, cambió nuestra forma de ver el día a día. Las máscaras se habían convertido en mascarillas, en tapabocas, en algo que nos, en un elemento incluso protector contra una epidemia. Gracias a Pilar Ucar, siempre activa colaboradora, me propuso que, por qué no, podíamos presentar este proyecto, una vez terminado, en la Universidad Complutense de Madrid, en el Congreso de Mitocrítica, previamente ya cuajó, también en otros foros culturales, como el ámbito del Corte Inglés, y en diferentes ciudades como Málaga, Madrid, Zaragoza, Pamplona, Logroño, de forma casi itinerante, fui proyectando este cortometraje que caló profundamente, antes incluso, que la pandemia, pero llegó la pandemia, y de algún modo conmocionó, a aquellos espectadores de la Universidad Complutense. Y, claro, era, de algún modo era precognitivo, anunciaba que algo iba a cambiar, y de hecho, como un extraño augurio, ocurrió así, cambió, cambió nuestra forma de vida. Y desde la universidad, muchos investigadores me animaron, ¿por qué no hacéis un libro, hacéis un libro sobre el apagón, sobre cómo se elaboró este guión, cómo fue este proyecto? Y así fue, reuní, no quise hacerlo yo individualmente, porque creo en la colectividad, creo en esa comunicación, creo en el lenguaje universal de la propia humanidad, no solo en un solo idioma que articule y facilite, por supuesto, sino en algo más, en un paso más. Y, de esta manera, reuní a un grupo de personas de todo tipo, multidisciplinar, desde diferentes puntos de vista. había médicos, había antropólogos, había investigadores, bueno, había periodistas, economistas, estudiantes, personas de todo tipo de, que desarrollaban todo tipo de labores, y de todo tipo de condición. Y cada uno elaboraría un artículo sobre lo que les inspiraba el cortometraje del apagón, de Blackout del apagón, y también, conforme a, había que ponerlo en paralelo a el COVID, a la pandemia que estamos sufriendo del coronavirus. Y enlazando ambos conceptos, cada uno escribiría un artículo. Este artículo se ha ido recopilando, estos diferentes artículos, y han conformado un libro, que gracias a Ediciones Cidonia, que tengo una experiencia, además muy grata, que ya escribí con ellos en el año 2013, va a salir adelante un libro, un libro benéfico. Y ahí creo yo, en el cine como elemento social, como elemento de acción, de una persona que, que con el, con el presupuesto de un exiguo bolsillo, va a conseguir algo, muy importante, va a conseguir gracias también, por supuesto, a la articulación con otros autores, y a esa especie de, de elemento bisagra, ¿no? que abra muchas puertas, para que se pueda llevar a cabo, y vamos a ceder los derechos de autor, y todo aquello que se, todo aquel dinero, todo aquello que podamos recaudar, será para la lucha contra el COVID. Con lo cual, de un simple teléfono móvil, que cualquier persona de a pie, como soy yo, lleva en el bolsillo, nos hemos dado cuenta, que, que podemos realizar algo, ayudando a los demás, algo grande, y si yo, no tengo medios, y he podido realizarlo, pues da que pensar, que cuántas personas hay, que pueden hacer mucho más, incluso que yo, pero bueno, entre todos y aportando, nuestro grano de arena, vamos a hacer algo importante, que es ayudar a los demás, a través de la comunicación, a través de las letras, a través del mundo audiovisual, con un elemento diario, un elemento cotidiano, que todos tenemos con nosotros, somos pequeños directores potenciales, por eso que animo, a todos aquellos que filmen, que persigan esos sueños que tienen, que por sencillos que sean, pueden llegar a ser, muy grandes, entonces bueno, pues ese sería, el mensaje de este, de esta lengua española, pero por encima, incluso de la lengua española, de cualquier elemento de comunicación, como elemento de unión, que una a los pueblos, y que una a los pueblos, para además ayudar a los demás, y si yo, que soy una persona de a pie, normal y corriente, puede realizarlo, todos podemos ayudar, y podemos, entre todos, con esa unión del pueblo, poder llegar a, bueno, a grandes cosas, en el 2013 además, gracias a Médicos Sin Fronteras, publicamos un libro parecido, que era, hay otros mundos, pero están en este, y logramos recaudar, una cuantía económica, considerable, para en este caso, ayudar, contra, la lucha contra el ébola, en África, claro, pero muchas veces dices, bueno, esto es algo como, que está en África, queda como lejos, no, no, todos los días, está muriendo gente, está pasándolo mal, y debemos hacer algo, yo no puedo quedarme quieto, y, es curioso, como ese elemento, nuevamente mágico, conectaba de algún, de una forma extraña, con, con el elemento onírico, y, y yo pues despertaba, con gran inquietud, y apuntaba todo aquello que, que veía en, en esos sueños, y que posteriormente, pues, se ha convertido, en no solo un cortometraje, sino en un elemento de acción, que va a ayudar, gracias a la colaboración, de tantas personas, que han querido sumarse al proyecto, porque una persona sola, es muy difícil, que pueda, que pueda realizarlo, pero, sí que hay una fuerza de unión, entre la, entre la humanidad, para poder ayudar, a, a los demás, y, y en esas estamos, así que, me espero que para, los próximos meses, como digo, gracias, a esta editorial Cidonia, podamos tener, ese libro, que pueda ayudar, a la investigación, Médicos sin Fronteras, se va, a ocupar de ello, y podamos llegar, a buen puerto, para, simplemente, ayudar a los demás, que no es poco, yo creo que es, ahora mismo, la mayor preocupación, que tengo, que todos, podamos volver, a ese día a día, y que, no nos quejemos tanto, porque, ahora mismo, es un elemento global, pero, pero siempre ha habido, mucho sufrimiento, y no podemos, tampoco, ignorar, dicho sufrimiento, debemos hacer, debemos hacer algo, y podemos hacer algo, eso es lo que, el mensaje que quiero enviar, podemos, llegar a, bueno, a construir, y, y eso es lo más importante, que entre todos, podemos construir, y, poco más, debo añadir, sí que, quería dejar tiempo, para, para intercambiar impresiones, porque, creo en esa, en ese intercambio, de, de impresiones, y de, y preguntas, y respuestas, que, que entre todos, podemos, podemos hacer, para mí, hoy es un día muy importante, muy, muy emotivo, incluso, aquí ya veis, que he puesto un libro, como a Chupichu, de fondo, y, bueno, pues, hay un gran contacto, con, con el Perú, y somos, sin duda alguna, dos países hermanos, muchas gracias, especialmente, a, a la doctora Portilla, por esta gran oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias, Mikel, ahora vamos a escuchar, las preguntas, a ver, los jóvenes, miembros del comité de gestión. Sí, muchas gracias, por su ponencia, hay algo que, me ha generado, un poco de duda, con respecto a, me parece que mencionó, con respecto a que, el lenguaje, o el idioma, no solo es, a través de las palabras, sino también, del entorno, con respecto a su cortometraje, que realizó, no sé si podrá aclararme, un poco más, sobre eso, por favor. Sí, sí, es un, es una obra abierta, quiero decir, que yo no, la he dejado, un poquito, porque claro, la realidad, hay muchas realidades, es cuestión, yo siempre pienso, que la realidad, es cuestión de perspectiva, entonces, para una, de perspectiva también cultural, para una cultura, en África, por ejemplo, para Camerún, que se ha proyectado también, el elemento de la máscara, significa una cosa, para nosotros, los europeos, tal vez, signifique otra, para otro pueblo, esa máscara, o alguno de esos elementos, significa, entonces, he dejado, este trabajo abierto, para que todas las personas, intenten, bueno, expresar lo que sienten, lo que sienten, a través de este cortometraje, en el que no hay, no hay voz, no hay palabra, la palabra aparece escrita, aparece un contacto, el contacto de la escritura, a mano, que es algo también, que estamos perdiendo, aparece el lenguaje, de los símbolos, muy importante, en la obra, y es muy visual, es muy visual, también, elementos auditivos, aparecen también, pero no hay, no hay, no hay, no hay voz, no habla, nadie habla, y, y perdona, Dale Lee, sí, repíteme la pregunta, y así la, la atino mejor, y ya la cierro. Esa era mi pregunta, o sea, con respecto a, a que, las cosas, no solamente se pueden transmitir, ¿no?, sobre, con palabras, sino que también, con lo que podemos ver, como, eso es más, como curiosidad, ¿no?, sobre el cortometraje, que usted mencionó. Sí, eso es, al principio del cortometraje, yo os lo pasaré, para que, para que podáis verlo, sobre todo, eso me interesa mucho, que los más jóvenes, lo, lo, lo compartáis, y lo veáis, y podáis discutir sobre él. Al principio de este cortometraje, aparecen, eh, eh, unas caras en la piedra, eh, unos seres que devoran hombres, todo eso está allí desde hace cientos y cientos de años, tiene un significado, esos seres luminosos, que aparecen, que devoran hombres, y, tal vez, nos estemos devorando también, en nuestra sociedad, un poco. Entonces, yo coloco ahí elementos, eh, de comunicación, que han sido muy importantes, a lo largo de nuestra historia, porque eso es nuestro pasado, al que igual tal vez hemos dado la espalda, que no, no debemos, debemos volver un poco la vista también atrás, y aprender de ello, y, y, y hay elementos de comunicación muy importantes, aquí los intento utilizar, eso es. Incluso también hay elementos, hablaba antes el, el doctor Mamani de, del sincretismo, también aparece un poco eso, en, de hecho, en una iglesia que yo me encontré, bueno, que, que era una iglesia en la que ya estaba deshabitado el pueblo, y nos encontramos un, incluso un ritual dentro de esta iglesia, porque había una virgen quemada, entonces dije, oh, valor añadido, aparece esta virgen también quemada, con, con un elemento de, de burla a lo sagrado, y creo que es muy importante también, que, que pensemos que nuestra lengua escrita, es un elemento también sagrado, que debemos conservar, me preocupa que no conservemos, pues, todo aquel elemento de comunicación, que si, que si en un futuro hay un apagón digital, se ven, se vaya todo al traste, y no solo un apagón digital, que es lo que planteo, sino que alguien venga, y nos destruya también nuestros elementos de comunicación, por ello no podemos quedar desvalidos, ante, ante ello, debemos crear también otras, o conservar lo nuestro, y crear también otros elementos, de, de comunicación. Muchas gracias, por último, nos muestran su interés, por medio de redes sociales, y nos preguntan, ¿dónde podemos encontrar su cortometraje? Sí, pues, se llama, The Blackout, el apagón, en inglés y en castellano, y en español, bueno, aparece, está en YouTube, está en Vimeo, con poner, The Blackout, el apagón, Miquel Navarro, no hay problema, son 15 minutos, no es más, y, y está muy vivo, ahora mismo está muy vivo, porque con todo esto de, de la pandemia que llegó, es un poco como precognitivo, es, augura algo ahí que, que pone los pelos de punta, y, y tiene un final además, que es bastante inquietante, así que, bueno, no quiero ser tampoco pájaro de mal agüero, pero, pero debemos conservar nuestra cultura, todo tipo de cultura, por eso es muy importante también la oralidad, lo que hablaba antes también el doctor Mamani, y creo mucho en todo ello, en el folclore, en la etnografía, en los pueblos, no perdamos, debemos, debemos recopilar todo, toda esa cultura del, del acervo popular. Muchas gracias. Así es, sí, cierto, claro, eso, 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 eso es muy útil, porque, si todo se deja solamente a lo, a lo digital, corremos ciertos riesgos, ahora justamente, nos acaba de pasar, que nos han, llega un comunicador, ahora en la mañana, que dice, que el sistema de gestión documental, no va a funcionar, y entonces, ahora todos los trámites, que firmar, adiós, y ahora se detuvieron, las diplomas, de licenciatura, de maestría, de doctorado, y todos los trámites, que antes uno no los podía hacer, ahora no, todo quedó congelado. Efectivamente, efectivamente, doctora, además, si nos damos cuenta, nuestra vida prácticamente está volcada, en una nube digital, ya casi no hay fotografías, de papel, ¿verdad? es como que de repente hay un apagón, y como que parte de la vida de uno se pierde, para siempre, o no damos importancia a las miles de fotos que tenemos en el celular, ese celular se estropea, oh Dios, no lo guardé en un disco duro externo, ¿qué hago? claro, hay una especie que uno queda como desvalido de una memoria digital inmaterial, pero que se pierde, ¿no?, de alguna forma, entonces es curioso, que debemos prestar atención también a lo que dejamos atrás. Así es, eso es cierto, sí, eso es así. Entonces, ah, quería aprovechar también para preguntar acerca de, recuerdo que me comentaste acerca de un libro que iba a salir y que iba a apoyar a la lucha contra el COVID, sí, sí, efectivamente, lo que estaba hablando, el apagón, este blackout apagón, este cortometraje, se está ahora mismo, se está escribiendo sobre ellos, y se está, está en la editorial, está trabajando para, para poder publicarlo en unos meses, con lo cual esto, esto se va a convertir en un libro que va a ser, que va a ayudar contra, contra el COVID, lo va a coordinar Médicos Sin Fronteras, y todo lo recaudado será para ayudar en la lucha contra el coronavirus, eso es, por eso digo que yo animo a todos los jóvenes a que todo aquello que quieran hacer lo hagan, porque no hace falta medios, yo sin medios lo he conseguido, he conseguido realizar un corto, que ha hecho reflexionar, y que, y que se va a traducir en un libro, que va, que, como un elemento vivo de acción, que va a ayudar, para la lucha contra una epidemia, entonces, por eso yo creo en, en, en el cine como un elemento social y, y, y activo. está muy bien porque nosotros tenemos además en la facultad de letras, la escuela de comunicación social, y a veces los jóvenes se preguntan, ¿no?, que necesito una cámara, que necesito de qué resolución, que todo mi equipo, que mi trípode, no es necesario, ¿no?, hay otros recursos que nos pueden ser útiles. Efectivamente, sobre todo animar a que hagan, que realicen, que, que hagan, que deshagan, que se equivocarán mil veces, yo recuerdo también, antes he citado a Vargas Llosa, recuerdo una, una charla que de él decía que él no era un escritor, era un corrector, continuamente después estaba corrigiendo lo escrito, ¿no?, pues de alguna forma también nosotros, pero lo importante es, un, un, plasmar una idea, y luego ya se irá perfeccionando, pero ya tenemos eso, ese trabajo realizado, yo con un teléfono móvil lo he conseguido, seguramente puede estar mejor técnicamente, no lo dudo, ha sido a coste cero, bueno, siempre hay un coste, ¿no?, de movilidad, de, de, de gasolina, de, de, de recursos, de comprarte una túnica, unas máscaras, pero quiero decir que es, acorde a un presupuesto que puede tener cualquier persona, no hace falta ser, tener mucho dinero, y que es un elemento vivo, si yo he podido hacerlo, si se puede hacer, cualquiera prácticamente que tenga un teléfono móvil, lo puede hacer, y ya con el tiempo, pues habrá que ir perfeccionando, y, pero bueno, queda algo digno, yo creo que, que sin muchos recursos ha quedado digno, ¿no?, el, el trabajo que, que hicimos. Magnífico, muy bien, listo, entonces, sí, pues, el, el temor a la error a veces lleva a que los jóvenes se limiten, ¿no?, y como se, los juzgan, se juzgan, eso, eso es lo que yo creo que esta experiencia puede ser muy útil, sí, 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 animar, sobre todo animar a que rompan esos moldes, no, no tengan miedo al que dirán, el no ya parten de que, el no ya lo tienen, con lo cual, no pueden empeorar nunca, siempre, además, algo que, que igual en un momento dado, no, no se entiende, no es que no guste, sino que no se entiende, puede cuajar posteriormente, entonces, no hay que desanimarse, no hay que desanimarse, yo nunca pensé que este cortometraje mío hubiera después tenido más repercusión, porque precisamente llegó a la pandemia, y finalmente se va a convertir en un libro que va a ayudar, puede salvar vidas este libro, puede, significará, significará vacunaciones, puede significar investigación, puede significar una cama más en un hospital, porque, para que una persona no esté en el pasillo, no lo sabes, pero creo yo en el elemento social de cine como elemento de acción, y ya no tengo yo conocimiento de ese cine comercial en el que yo, pues no estoy dentro, me gustaría, por supuesto, podemos hacer cosas muy, muy importantes, siendo personas normales y corrientes. Claro, tienen que seguir intentando los jóvenes, porque como se le atribuye a García Márquez, es de tanto corregir y corregir y corregir, me gané un Nobel. Ahí, hay que seguir ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Y siempre hay que tener la idea de la inquietud de seguir aprendiendo, porque es lo que nos va a mover, seguir aprendiendo, seguir creando, no parar de crear, si tienes esa inquietud, sácala, sea de la forma que sea, sea la escultura, sea un dibujo, que yo dibujo fatal, sea el cine, sea una novela, sea un cuento, o sea el volver a hablar con la persona que llevas unas semanas y poder hablar. Ahí también hay un elemento de constructivo. Claro, por supuesto, es cierto, así es. Muchísimas gracias, Miquel, por tu ponencia, y agradezco a todos los ponentes. ¿Está presente la señorita Lisette? A ver, Lisette, sí, entonces vamos a cerrar y el evento vamos a agradecer, estamos agradeciendo a todos los ponentes por su participación.